...papel con ellas, han hecho avioncitos, han hecho barquitos de papel. Yo os digo una cosa, quiero evocar otra posible solución. Es decir, vosotros habéis hecho una, a mi juicio, excelente exposición de lo que dice la razón. La razón dice que aplicando la ley se puede solucionar, de la ley a la ley, esta situación. Yo creo que también tenemos que evocar otras posibilidades, y otra posibilidad es hacer un discurso rompedor. Porque en política lo que triunfa no es el discurso de la impotencia, no es el discurso de no podemos evocar esto, no podemos hacerlo. Eso no funciona. Lo que le funcionó a Obama fue, yes, we can. Lo que le funcionó a Pablo Iglesias durante un tiempo fue, podemos. Es decir, el discurso de la potencia, el discurso de, podemos tomar medidas. Bueno, pues podemos cambiar la constitución, podemos suprimir las autonomías, podemos devolverle al Estado las competencias educativas. ¿De qué sirve el estar con una regadera diciendo, bueno, es que este incendio, si llega aquí, yo con mi regadera, que es una sentencia del Tribunal Supremo, voy a apagar este pequeño fuego? No, yo pienso que tenemos que acabar con esa máquina de fabricar incendiarios. Porque ¿de dónde salen esos terroristas? ¿De dónde salen estos chicos que estaban preparando atentados? Oye, que no todo el mundo va al día o va al Mercadona a comprar ingredientes para hacer bombas, hacer goma 2, ¿no? Es gente que ya está muy...